Bueno, MISO es una organización no gubernamental que desde 2007 tiene montado un Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva y una de nuestras actividades es monitorear política pública. O sea, aquellas decisiones, aquellos cambios legales que se traducen luego en programas y servicios, nuestro interés es saber de qué manera llegan a la población y qué características tienen a nivel territorial. Desde el 2010, en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, tanto público como mutual, tienen que estar justamente los servicios de salud sexual y reproductiva y desde diciembre del 2012 los de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, MISO lo que hace es justamente ver a nivel territorial cómo van llegando esos servicios, cuáles son las frutas de exceso, si hay dificultades específicas en lo territorial que deberían ser atendidas si no lo son en sus especificidades. Hemos hecho todo el litoral, cuatro de seis departamentos, ya hicimos los estudios en Salto, Paisandurrio, Río Negro y Soriano y el interés es ir viendo otros lugares del país. Rivera siempre es un departamento de mucho interés por sus características particulares, el hecho de la proximidad con Brasil, el ser frontera seca, el hecho de que haya mucha interacción entre las dos poblaciones, hace que siempre Rivera sea un departamento obligado para conocer y saber sus especificidades y en eso llegamos hoy. Hoy llegamos justamente, vamos a tener reuniones ahora con las autoridades, los equipos de salud y las instituciones que han prestado, han dado su autorización para que justamente podamos conocer cuáles son sus prestaciones, organización de los servicios y rutas de acceso en la tarde con organizaciones sociales para ver justamente cuál es el diálogo entre sociedad civil organizada y Estado y durante la semana se van a quedar integrantes del equipo también para entrevistar hombres y mujeres del departamento con cobertura de salud en Rivera para saber cuánto conocen de estos servicios y cuánto estos servicios satisfacen sus necesidades. Gracias. 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 Gracias.